Atención compradores. Descubre Twisted Oaks, una comunidad que combina el encanto de la naturaleza con la comodidad moderna. Vive rodeado de hermosos paisajes, parques cercanos y disfruta de un estilo de vida tranquilo con todas las facilidades que necesitas a un precio increíble. Con amplias áreas verdes y acceso fácil a tiendas, restaurantes y entretenimiento, es el lugar ideal para empezar una nueva etapa. ¿Te imaginas tu nueva vida aquí? No dejes pasar esta oportunidad. Contáctame hoy mismo para más detalles. Contáctame hoy mismo para más detalles. Contáctame hoy mismo para más detalles. Gracias por ver el video.